Quiero agradecerle a mis compañeros, quiero agradecerle a Eduardo, Anita, Papaleo, Cecchini, gracias. Bueno, mañana nos vemos. Cómo no. Yo estoy agotado después de este programa intenso, pero bueno, así son los programas, creo que son los mejores. Muchas gracias, mañana nos vemos a las 9 de la noche como todos los días. ¡Bravo! ¡Bravo!